En el moderno y amplio auditorio de la Ciudadela Educativa del Magdalena Medio ha tenido lugar la realización del sexto Festival Folclórico y Cultural del que han participado docentes y directivos docentes de instituciones educativas oficiales del distrito. El sexto Festival Folclórico y Cultural del Magisterio hace parte de la política de bienestar del Ministerio de Educación Nacional en la cual se realiza en tres fases, fase municipal, departamental y nacional. Los ganadores el día de hoy participarán en la fase departamental que se realiza la próxima semana de manera virtual en la que participan los entes territoriales certificados como Girón, Piedecuesta, Florida Blanca, Bucaramanga y la Secretaría Departamental de Santander. Los maestros de los colegios oficiales de Barranca Bermeja han mostrado sus habilidades artísticas en danzas, teatro y narración oral. Felicitar a la Secretaría de Educación por este gran evento, por abrirnos este espacio y darnos la oportunidad de que nosotros los directivos y maestros mostremos el talento. No, felices, felices. La gente de Barranca Bermeja le gusta mucho el folclor mexicano y siempre hemos sido muy bien recibidos por ustedes. Muchas gracias. No, súper genial. Uno de los factores que une países y pueblos es la danza. Y estamos muy contentos de estar participando en este encuentro cultural ya que es algo muy importante para los maestros, sobre todo incentivar la parte de la cultura, del arte, desde nosotros para poder transmitirlos a nuestros estudiantes. Este festival ha servido de clasificatorio para una siguiente fase, esta vez de carácter regional. ¡Gracias!